Ser un gobierno humanista con apertura y escuchando a todos y viendo por todos. O sea, ¿tú no crees que a lo mejor aprobar el matrimonio pueda traer beneficios económicos a León? ¿Cómo él lo pone en Guanajuato Capital? Bueno, primero que nada la aprobación no depende del ayuntamiento, está fuera de mis competencias, eso le compete al legislativo. Insisto, lo que a mí me va a tocar es hacer un buen gobierno para todos y va a ser un gobierno humano, respetuoso de todos. Tiendo respeto, ¿tú recomendarías al Congreso atender este que ya dijo la Corte? Es un derecho, ¿no? De hecho, debe atenderse. Es un tema que le compete al legislativo y insisto, en el gobierno municipal se va a escuchar y se va a respetar a todos y se tiene que dar los servicios a todos. Es un gobierno humano, todos son personas y todos merecen respeto y atención.